Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá, un honor. Gracias, Salinda, por invitarme. Y bueno, en estos minutos vamos a tratar de ser bien compactos, por respeto también a los otros colegas. Tratar de ver, hacer un vistazo de lo que es la problemática de roedores en silobolsa, pero vinculado también a lo que es acopio. Lo que es roedores inantrópicos son los que conviven con nosotros. Son los roedores que están desde que el hombre está en la tierra. Bueno, los roedores comensales o sinantrópicos nos acompañan desde que el hombre está en la tierra, siguiendo a través de las guerras, alimentándose de los cadáveres, reciclando la materia orgánica, cumpliendo una función, obviamente, ¿no? Viven de nuestros residuos y de nuestra producción, aprovechan muchas veces nuestras distracciones, a veces por omisión, cometemos algunos descuidos y colonizan los lugares donde nosotros habitamos o producimos, y muchas veces están allí porque a veces los invitamos a la cena. Ellos lo que tienen que hacer es alimentarse todos los días, entre 30 a 50 gramos por día de alimento por roedor, y eso lo hacen a rajatabla, y de esa manera logran multiplicarse y generar la descendencia, ya que viven prácticamente un año, un año y medio, o sea que tienen que tener una actividad, tanto alimenticia como sexual, bastante activa para poder estar entre nosotros a partir de los siglos. Bueno, a veces los descuidos tienen que ver con hechos tan simples como este, ¿no? El grano derramado, que es casi inevitable en un acopio, ¿no? Pero bueno, de esto se alimentan ellos. Son transmisores de enfermedades, parásitos, contaminación, esto prácticamente es básico, lo hemos aprendido en la primaria y en la secundaria también, pero ahora lo estamos poniendo bien en el tapete de una manera mucho más seria y más responsable, por los temas que vamos a tratar ahora. Destruyen instalaciones, provocan cortocircuitos y potenciales incendios. En ocasiones hay estudios en Estados Unidos donde una importante responsabilidad tienen los roedores en situaciones de incendios de los cuales no se han podido explicar las causas. Se supone que se debe muchas veces a los roedores que dañan el cableado eléctrico. Destruyen, afectan la hermeticidad de los hilos bolsa, dañando la zona afectada, que es un poco por eso que estamos aquí. Y aquí tenemos, bueno, algunos casos donde puede ser roedores, puede ser peludo también, ya los colegas van a hablar también de otras problemáticas. Los roedores necesitan tres elementos para colonizar, desarrollarse, multiplicarse. El alimento, esto es prácticamente de los libros, ¿no? Lugar bueno para anidar, agua. Pero yo creo que necesitan algo más. Porque esos tres elementos uno los puede encontrar en muchos lugares, pero no hay roedores. ¿Qué es lo que falta? El hombre o la actividad humana. A veces de manera involuntaria nuevamente, con nuestros residuos, con nuestras actitudes, con nuestra displicencia, con el crecimiento de las áreas urbanas o de las áreas rurales y urbanas que prácticamente se entremezclan, estamos encontrando que la actividad humana es gran responsable de hacer que esto circule de una manera mucho más rápida. Bueno, ¿por dónde comenzar? Bueno, un poco la idea de la charla, cuando hablamos con Pablo antes de estar aquí, es un poco romper algunos mitos, ver las cosas de otra manera, no pensar que la rata se combate con una trampera o con un palo de escoba, sino empezar a trabajar de manera más profesional en estos ámbitos donde estamos en presencia de grano que después se transforma, ya sea para alimentación animal o humana, y que forma parte de una cadena de valor, que después termina seguramente indirecta o indirectamente en nuestra casa. Romper también las realidades, hay muchos mitos, la dificultad más grande en nuestro trabajo de desolamiento es romper todos los mitos. No, yo tengo gatos, ¿y cómo uno puede explicar todo un programa de control, de gestión ambiental, si la barrera principal es que tengo gatos? O sea, hasta que no tengamos ese concepto solucionado, les va a ser muy difícil establecer un programa. Entonces hay que detenerse y empezar a hablar de los gatos. Estar abiertos a incorporar conocimientos y otras formas de trabajar en lo que es prevención y control. Bueno, entonces todo tiene que ver con un cambio de actitud. Por eso estas charlas, más que de aprender cómo hacer un buen control de roedores, o un control de roedores, una gestión de control, es generar cambios o acciones, porque no todos ustedes están vinculados directamente tal vez a la actividad que hace un productor. No sé, acá hay todo tipo de actividades, pero cada uno seguramente va a tener un rol, ya sea como espectador, pero ahora como actor, porque ya van a ver algunas cosas que pueden observarse en el campo y que a partir de ahí ustedes también pueden ser los inspectores y decir, bueno, acá hay un problema que vos no estás viendo. Y tratar de ayudar entre todos a mejorar lo que se llama lo que es la cadena de la calidad agroalimentaria. Bien, ¿cómo cambiar la actitud frente al problema? Asumir que estamos protegiendo un grano almacenado del daño y contaminación que puede afectar a la cadena agroalimentaria humana y animal. Mientras el problema de roedores sea solamente tirar veneno, nunca vamos a trabajar sobre esto, que es lo más importante. Nosotros no controlamos roedores, sino trabajamos por la mejora de la cadena agroalimentaria. La cadena de la seguridad agroalimentaria comienza exactamente acá y no se trata específicamente de tirar veneno. Estas son las transparencias y las imágenes que a mí me gusta arrancar toda charla, porque si no, todo lo que vamos a ver después va a aparecer imágenes de unas fotos muy bonitas del terreno, pero no vamos a ir a la herida de la cuestión. No se combaten los roedores con rodenticidas. Bueno, es un golpe esto, ¿no? Porque todos quieren seguramente controlarlos con algún producto mecánico, físico, cultural. Pero yo creo que la mejor herramienta son los conocimientos. Y la peor herramienta es la ignorancia. Esa es la peor herramienta que uno encuentra en el terreno y la gran limitación es cuando se desconoce del tema. No se puede avanzar. Y el gran problema que tenemos en nuestro país, yo hace 12 años que lo recorro y en la actividad agroindustrial, es justamente este tema, el tema de los conocimientos. La capacitación es el mejor producto para controlarlos. Es la base para construir la estrategia. A veces no solo basta con la capacitación, también con el entrenamiento. Porque yo puedo mostrar buenas imágenes aquí, pero después vamos al campo y no logramos relacionarlas con la realidad. Entonces es muy importante el trabajo después de campo. Sin conocimientos podríamos estar actuando de una manera reactiva, apagando incendios permanentemente y sin resultados concretos. Establecer un programa de control no es para tratar en este momento, pero en esencia es una consulta médica. Si lo repasamos, análisis, diagnóstico, programación, nos da la receta, ejecución, tomamos los remedios, pero también nos dicen hay que guardar cama, hay aspectos culturales que tienen que ver con la limpieza, el ordenamiento, el monitoreo y la análisis de la gestión para volver aquí, al diagnóstico. Puede ocurrir que cambien las especies de roedores y tengo que cambiar la estrategia. O sea, es algo dinámico. Es otro mito que hay. Pensamos que solamente es colocar un raticida y después nos damos cuenta que la problemática es mucho más dinámica que eso. Vamos a ir un poquito más rápido. Y esto yo me quería explicar un poco que hay dos ámbitos donde nosotros trabajamos. En los ambientes más complejos, donde tenemos los hilos, la descarga, los depósitos y los silos bolsa, y otro donde tenemos los silos aislados en el medio del campo. Son dos problemáticas diferentes. Porque acá probablemente tenga más incidencia de los roedores comensales, estas tres especies que conviven con nosotros, y aquí tengamos más incidencia de los roedores silvestres, los famosos colilargos, los roedores, los crisétidos, que tienen que ver mucho más con la parte rural. Entonces es muy importante establecer que los daños probablemente se vean mucho más visibles en situaciones donde tenemos el acopio y los bolsones o los silos bolsas cercanos al acopio, porque hay ya todo un ambiente perfectamente identificado donde ya conocemos cuáles son los patrones de comportamiento en esos lugares. Tenemos acá una situación aislada. Acá tenemos un hermoso espécimen de... Disculpen que digo hermoso, ¿no? Pero para mí es espectacular. De rata de tirante. Fíjense el cablecito acá. ¿Qué cerquita que pasa, no? En cualquier momento le da un mordiscón y se genera un problema. Bueno, se alimentan... Los roedores son omnívoros, pero prefieren alimentos ricos en proteína. O sea que si prefieren un trigo, prefieren el germen del maíz y descartan otros productos. Pero no hay otra cosa que comer. Comen grasa, comen basura, comen fruta. O sea, son omnívoros. Pero si uno tiene un galpón lleno de pollo con alimento balanceado, ¿qué va a comer? El balanceado y probablemente los pollitos. Comen carne. Así que es muy común encontrar en el área agroindustrial de cerdos o de pollos, de criadero de pollos, encontrar algún problema de pérdida de pollitos bebé. Esto es, a veces se ve debajo de los hilos bolsa, a veces hacen galerías, caban galerías para trabajar de una manera más protegida y alimentarse. ¿De qué se alimentan? De esto, del embrión. Ahí las hembras, los machos, tienen todas las energías, proteínas, vitaminas. Bueno, todos los especialistas que saben de nutrición saben que acá está la gran energía que necesitan, en este caso los roedores, ¿para qué? Para tener entre 18 a 21 días, 8 o 10 gazapos, 5 apariciones por año y una parejita que recién se encuentran, de machos y hembras, terminan un año con una descendencia de 10.000 individuos. O sea, necesitan energía. Y la energía la sacan del alimento, por eso es muy importante direccionar la problemática de la fuente de alimento con la potencial riesgo de presencia de roedores. Vamos más rápido. Esto es lo que contaminan, esto ya es del libro, los roedores, una rata adulta, elimina 18.000 excrementos por año y 36.000 un ratón o una laucha. 6 litros de orina por año y 300.000 pelos por año. O sea, cada uno, si hay alguien que tenga que ver con la industria del alimento, bueno, se va a preocupar por todos estos, principalmente los pelos y las deyecciones. Bueno, cada uno sabe qué es lo que le puede estar afectando todo esto, en el caso de la leptospirosis. La orina es un elemento de transmisión y de difusión muy importante. Pero fíjense, una sola rata. Nosotros estamos en lugares donde hay 400, 500 ratas, en un galpón, por ejemplo, de aves o de cerdos. Eso, fíjense, todo lo que significa durante semanas y meses la contaminación del lugar. Estos también son temas del libro, pero es bueno repasarlos acá. Son muy activos durante la noche, viven en colonias con estricta escala social. Esto, el alfa y el beta. Esto define también un poco la estrategia de control. Esto ya lo comenté. 45 días hasta alcanzar la madurez sexual y 18 a 21 días de la gestación. Son nómadas y se mueven en busca de alimento. Hoy no tengo roedores, pero tengo riesgo. No, pero no tengo roedores. ¿Para qué voy a controlar si no tengo? No, el control no es solamente colocar veneno. El control también es vigilar. Todos piensan que controlar es matar. No, el control también es monitorear, vigilar, que a veces no requiere más que una caminata de 15 o 20 minutos semana por medio. Esto lo comenté antes. Una parejita puede dar una descendencia de 10.000 individuos por año. Obviamente esto es en teoría, porque en la realidad las enfermedades, la competencia, las peleas, todo eso va regulando, por suerte, si no estaríamos llenos de ratas hoy. Roen para desgastar los dientes. No se comen el plástico. Roen porque les crecen los dientes 5 centímetros por año. Si no los roen, pueden destruir todo el sistema, el aparato bucal y poder morir por inanición. Transmiten 35 enfermedades y parásitos. El anta es una que está vinculada mucho a los colilargos. Y la fiebre hemorrágica también. La salmonellosis ya es más de los comensales. Es leptospirosis y otros parásitos externos también. Cuando muere un roedor, todas las pulgas y los parásitos externos pasan al perro, el gato o el ser humano. No termina solamente con la muerte del roedor. Y en la contaminación del grano, afectando la seguridad alimentaria. Esto es muy esquemático y muy rápido. Los roedores, la rata de Noruega vive generalmente en madrigueras. Y el 80-85% de la población, esto está también indicado por, coinciden muchos autores en este sentido, que las hembras que están gestando, que están, mejor dicho, pariendo, o los gazapos que no están destetados, los gazapos que están destetados, los viejos, permanecen durante la noche en madrigueras o cercano a la madriguera. Y los que van a buscar alimentos son el 15 al 20%, por ese concepto de que uno ve una rata de día y no ve que hay 10 que están en madrigueras, es correcto. Y si uno ve una rata de día, probablemente sean 20. Eso es lo que establece la bibliografía. Y esto es muy importante, porque a veces nos permite ver una puntita de un iceberg que es mucho más grande. Y si no alcanzamos a ver esa punta del iceberg, podemos tener en pocas semanas una contaminación muy grande de roedores. Por eso es muy importante detectar esto a tiempo. Un poco de los daños. Pueden comenzar con los extremos, generalmente. A veces hacen galerías por debajo, como mostré antes. Pero asociado al acopio, también tiene que ver estas estructuras que tienen que ver con las ratas de tirante, que hacen mucho daño encableado. Esto nos indica que está hace mucho tiempo en el lugar, que es una rata de tirante que además que está activa. Fíjense que acá hay como un sector limpio, más brillante. Entonces, la ausencia de telaraña, la ausencia de, o sea, la presencia de brillo en lugares opacos, significa que hay actividad de roedor. Entonces, uno mirando, se puede dar una idea y hacer un diagnóstico de la problemática de lo que ocurre así. Estos cables, fíjense que casi llegan al cobre y ahí se detienen. Es cuestión de milímetros nomás. Estas son todas fotos de nuestro país. Hay tres formas de tomar una acción en el concepto de control de roedores en un lugar donde hay tanto alimento. Una que es pasiva, que no hacemos nada, que es muy frecuente también, porque a veces no se toma conciencia de la presencia. Otra reactiva, llaman urgente por teléfono, me invadió la planta y me están comiendo todos los cables y quieren algo urgente, rápido y que sea efectivo. Y la otra es la más proactiva que tiene que ver con una planificación, que esta es la que obviamente proponemos porque los programas tienen que ser sustentables. Haya o no haya roedores, el programa siempre tiene que funcionar. Es como una máquina que no se detiene. Esto lo comenté antes. Acá trabajamos en el diagnóstico en anillos. Hay un anillo externo que es el lugar donde generalmente los roedores viven, un anillo medio donde los roedores transitan y el anillo interno donde comen. Así que a veces queremos controlar roedores donde comen, pero en realidad el trabajo de diagnóstico se hace en el sector externo. Por ejemplo aquí, madriguera se activa cerca de los alambrados, cerca de los desagües. La Rata de Noruega generalmente busca este tipo de terrenos que a veces pasan desapercibidos. Nadie se pone a recorrer este lugar teniendo los silos bolsas acá. El problema estaba aquí y estaban afectando el silo bolsa que está a escasos metros de allí. Entonces el problema está aquí. Esta es otra también situación en General Madariaga. Este es un acopio y en la ruta, cercano a la ruta ya tenemos las madrigueras activas. Si no aplicamos un herbicida no podemos a veces encontrar las madrigueras y recordar que las roedores de la rata de tirante también pueden hacer madrigueras, construir madrigueras en árboles, se hacen en las partes altas como en los troncos ahuecados. Esto que es el sector, el cerebro de la planta que es donde está la parte eléctrica, los transformadores, los roedores en invierno acostumbran a ir ahí por la temperatura, por el calor. Después que hacen, ingresan por el cableado y donde terminan en adentro de la planta los tableros. Y nosotros hacemos todo el control con todo un sistema químico por sobre el terreno y resulta que los roedores trabajan todo por debajo de tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones y observar. Sistema de cableado subterráneo. Esto es una cámara séptica, fíjense, roedores prácticamente caminando por la materia fecal y después alimentándose de los granos. Debajo de las losas, cableado. El control de malezas es muy importante porque si no puede haber acá actividad y nosotros no lo notamos no podemos hacer un buen diagnóstico. Acá ya tenemos una parejita que está separada, divorciada, macho por acá, hembra por acá. Eso es lo que me imagino. Bueno, las losas, fíjense que a veces están separadas por algún elemento así flexible y a veces cavan ahí para hacer sus madrigueras o cuevas de paso. Yo estoy mostrando todas las cosas que a veces ustedes en el día a día por ahí pasan por al lado no se dan cuenta pero a partir de ahora ya tienen algún elemento para poder observar con más detenimiento. Esto es difícil establecer un programa de control químico si tenemos todo esto tirado, grano derramado. O sea, hay aspectos culturales que son importantes tener en cuenta. Todo lo que es observar debajo de las losas esto en cualquier momento se quiebra, se fractura. Esto significa que hay una población importante de rata de Noruega. La especie define la estrategia de control. Todos pensamos que todas las ratas son iguales. No. Cada especie requiere una estrategia diferente. Estas son las tres especies comensales, las presentamos y después están los roedores de campos con los géneros más comunes que encontramos en nuestro país. La rata de tirante, la rata de Noruega y la laucha común, la laucha doméstica que tiene cinco centímetros de largo. Son dos dedos porque hay gente que nos dice no, son así pero son lauchas. No, no, no son lauchas, son ratas. Entonces la confusión de rata y laucha es muy importante porque los daños que provocan son totalmente distintos. Rata de tirante, estábamos haciendo una inspección en un molino también y arriba de nuestras cabezas estaban estas acá. Un espectacular ejemplar de rata de tirante fíjense la cola anillada es una manera de identificarla orejas bien grandes y acá está toda la cría en el techo. O sea, para ver rata de tirante hay que mirar para arriba no miren para abajo para arriba. Zanjas se están riendo por ahí pero bueno miren para arriba porque a veces salimos a recorrer y todos dicen no, no, acá no hay ratas no, pero hay que mirar para arriba y arriba están todos los pasajes. Entonces es muy importante prestar atención a todo este tipo de aspectos. Un rodenticida que es la parte química del control no puede estar ajeno a la estrategia o sea, no puede existir como en cualquier tema de aplicación de terapéutico tiene que haber siempre una estrategia y una seguridad en el uso. Bueno, acá tenemos una batería triguillo, peles, bloques parafines, bloques compresos, uno quiere ir a comprar un veneno perrata y tiene una colección pero en realidad lo que no se habla es de la estrategia cómo utilizarlos y la diferencia que hay entre ellos. Fíjense que las dosis van de 12 gramos por punto de cebado hasta medio kilo y compramos probablemente el más barato. Entonces, eso es muy importante conocerlo. Todos los rodenticidas que hay actualmente son todos anticoagulantes, esto es muy lindo para antes de comer, pero bueno, este es un roedor testigo y este es un roedor que está afectado por anticoagulantes, el morro con sangre, el hígado sanguinoliento y el intestino también con presencia de sangre. Pero todos los rodenticidas trabajan de la misma manera. Y esto, lo que quiero mostrar acá no son los productos que deberíamos usar sino las estrategias que no debemos usar. vamos a hablar un poco de este tipo de cebo que es fruta envenenada que inclusive está prohibido el uso, se lo comen las hormigas, estos caños que están llenos de telaraña significa que acá no hay monitoreo, los bloques a veces comidos por las hormigas, naranja envenenada totalmente con un grado de ataque de hongos muy grande que no tiene ningún sentido esto acá más allá de que esté prohibido, venenos líquidos o los bloques parafinados que germina el trigo que está dentro o sea, esto es lo que no tenemos que hacer en el terreno. Líquidos también que se derraman, se secan, cajas de cebado que están rotas, es muy importante que cuando establecemos un programa de control tiene que ser realmente profesional. Vamos pasando más rápido, fíjense, acá hay excremento de gato pasando por el lado de anticoagulante, digo que el gato a lo mejor come alguna rata pero esto es incompatible. Acá como se derriten también los cebos parafínicos se hay que tener mucho cuidado con la reposición, el cebo tiene que estar fresco, tiene que estar palatable, no tiene que tener ningún tipo de deterioro sino el roedor va a preferir el grano. ¿Por qué voy a cambiar? O esto, o sea, la estación de cebado me indica que hubo consumo y durante el día y la noche me llevaron las hormigas el cebo. Esto lo encontramos en el terreno. ¿Ya voy terminando? Qué raro que no me avisó nada. ¿Me vamos bien? Bueno, la fase cuando hay que apagar el incendio, la famosa fase de ataque, bajar lo antes posible de una manera segura, siempre la seguridad en el manejo de estos productos y en la estrategia, siempre la seguridad. Si hay animales, la estrategia va a estar en función de los animales. Si hay niños, la estrategia va a estar en función de los niños. Siempre la limitante va a ser la seguridad. Bajar la población y la fase de prevención, una vez que logramos bajar la población, que esto puede llevar una semana, 10 días, 20, 30 o 6 meses. Si es que no encontramos realmente el diagnóstico correcto, puede llevar hasta un año bajar las poblaciones. Y la fase de prevención es evitar la repoblación, que no necesariamente tiene que ver con lo químico, tiene que ver mucho más con lo cultural, la observación, el ordenamiento, la comunicación entre la gente de la planta, la recorrida alrededor de los silos, el control de malezas alrededor de los silos, la ubicación del silo, que el INTA hace mucho hincapié en ese tema, tiene mucho que ver con todo esto que es la prevención. Control de malezas, bueno, y creo que el resumen final, controlar roedores en ambientes donde se acopio grano no es una tarea esporádica ni aislada, eso es lo que estamos tratando de comunicar siempre en nuestras charlas, requiere conocimientos básicos, estrategias correctas, manejo seguro de los productos, un monitoreo también responsable, la medida cultural, física complementaria, obviamente si hay lugares donde hay, sabemos que están los nidos de roedores, porque hay escombros o maquinarias o malezas, no modifiquemos el lugar antes de hacer el control, porque si movemos el lugar, esa población de roedores pasa a colonizar otras áreas y ya perdemos el punto más importante que es el diagnóstico, los tenemos ahí, ahora los tenemos en lugares que no sabemos cuáles van a ser, entonces, el momento ese de decidir ordenamiento, tenemos que estar seguros que en ese lugar no hay madrigueras, que hay formas, eso en el terreno con los talleres de explicar cómo identificar y a sumar como última frase nuestro compromiso para asegurar la calidad dentro de la cadena de valor, tanto alimentaria como la seguridad de nuestros operarios, porque recordemos que mucha gente trabaja en acopios, trabaja en contacto con silos y sabemos que conviven con roedores y tal vez muchos de los problemas de seguridad o de enfermedades pueden estar pasando por delante de nuestras narices y hoy que más que nunca el tema de la seguridad es un en el trabajo es un tema crítico y clave, creo que también hay que hacerlo por la gente que trabaja en estos lugares, así que va un poco por todo, por la cadena de valor y por la salud, así que muchísimas gracias a todos, espero que haya sido útil. Muchas gracias Marcelo por la presentación, quedamos abiertos a preguntas sobre el tema. Más que una pregunta, nosotros tenemos una experiencia interesante, estoy completamente de acuerdo con su planteamiento sobre control, sin embargo diferimos un poco en la filosofía de trabajo, lo que nosotros estamos recomendando y nos ha dado un muy buen resultado en el manejo de silos bolsa, es la repelencia, es repeler, los ratones son muy inteligentes, los ratones son seres vivos que aprenden, ellos viven en familia, se comunican y son en realidad inteligentes. hemos estado usando los almacenajes de silos bolsa en Nicaragua, hoy tenemos unos 300 silos en una planta que tiene varias hectáreas ocupadas, antes había muchos ratones en la planta, hoy siguen estando pero no nos molestan en los silos bolsa, en los más o menos 400 silos que se han llenado en los últimos tres años hemos tenido ataques solamente en tres silos, y que hicimos, algo muy simple, muy elemental, tres cosas básicas que nosotros hacemos, lo primero somos absolutamente estrictos en que no haya regueros de grano en el campo, hemos estado trabajando con los operarios y con la gente para que de ninguna manera ni al embolsado ni al desembolsado nos queden granos en el piso y siempre que nos quedan granos en el piso alguien viene luego a una cuadrilla y recoge los granos y sacamos los granos de campo, segundo hemos sido muy estrictos en que no haya agua los ratones pueden vivir sin comer mucho tiempo ustedes lo saben pero no pueden vivir más de dos o tres días sin tomar agua se toman sus propios orines además hemos eliminado todos los charcos hemos eliminado los pocitos que se forman dentro del silo y hay unas personas que pasan también después de cada aguacero con un balde un trapero van por los hilos y van secando todos los pocitos que quedaron y la tercera cosa ustedes tal vez se van a reír de lo que hacemos utilizamos un producto muy elemental un repelente muy elemental todos lo conocen se llama la creolina creolina o creosol eso es un fenol es un producto muy maloliente muy penetrante si usted su ropa echa creolina usted volverá creolina durante semanas disolvemos compramos la creolina pura la disolvemos sobre el 20% en las primeras etapas de nuestro trabajo empezamos aplicando creolina cada tres días con una mochila una bomba de espalda alrededor del silo en el piso fue cuando teníamos más roedores empezamos a observar que ya no teníamos que cada día teníamos menos roedores luego hemos estado ampliando nuestro trabajo para hoy en este almacenaje los los trabajos se hacen cada 15 días a veces cada 20 días cuando llueve se hace después de los aguaceros y aplicamos creolina y les aseguro que no tenemos roedores lo repelemos los roedores se van ellos aprenden ahí no allá sí pero aquí no y tenemos un efecto colateral algo que nosotros no teníamos pensado tenemos una plaga de aves muy grande en la región de hecho mi compañía tiene una división hace 7 años donde trabajamos en control de aves y usamos un producto diferente que es el antranilato de metilo pero en este caso hemos observado que el turdus mexicalis básicamente allá lo llaman zanate desapareció ya no hay más se fueron y es que este producto esta creolina los pone como dice alguien en Nicaragua les hace dar gripa conseguimos una erradicación casi 100% de aves y de ratones yo soy amigo de los también de los raticidas comparto su opinión sobre lo que uno no debe hacer ponemos raticidas en algunos casos y ponemos más que raticidas ponemos trampas capturamos en trampas en el anillo exterior como usted lo mencionó una cosa muy importante trampeamos sacamos las trampas y evacuamos en otro sitio si dejamos las trampas ahí con el ratón muerto aparecen predadores y pájaros que vienen a tratar de comerse eso y eso no los queremos pero usamos creolina es una cosa muy simple probablemente es una cosa comercial muy elemental usen creolina usen la creolina alrededor de los hilos una mochila una bomba de espalda al 20% y ustedes no volverán a tener ratones los ratones se van ellos aprenden ahí no nos quieren ahí no funcionan disculpe que me he tomado un poco más del tiempo que era pues esto es un taller y quería compartir esta experiencia que ha sido muy exitosa muy exitosa hoy están aquí con nosotros la gente que trabaja en eso Evelio Velázquez de Agricor es el jefe de control de calidad y está el director de la planta lo corroboramos con ellos hoy de manera que quería compartir con ustedes esto creolina creosol es un fenol 20% una aplicación es fuerte al principio los ratones aprenden los ratones se van ahora estamos extendiendo el uso de una mezcla de creolina con un poquito de antranilato de metilo para hacer erradicación en las plantas estamos aplicando creolina y este producto en las subestaciones que es donde como usted lo dice se ocasionan los mayores problemas y los resultados en realidad han sido excelentes gracias por dejarme compartir muchas gracias por su aporte bueno aparte de taller era también poder compartir con ustedes alguna pregunta más yo tengo un maíz en el piso del galpón es un hijo de RR para sembrar ahora y está puesto sobre un plástico y el piso de tierra del galpón y a los costados del galpón me han roto han hecho cuevas me han roto el ladrillo y todo y le he puesto el veneno a esas zapatillas azules al principio lo comieron y ahora de golpe lo dejaron de comer no sé si sería una buena estrategia ponerle ya he puesto las naranjas arriba en los tirantes y se la han comido han dejado la cáscara y nada más o sea que tenés rata de tirante me decías que tenés agujeros abajo y rata de tirante arriba por ahí tenés las dos especies acordate que hay dos tipos de cuevas uno que es la cueva de paso o cueva de escape y hay otras que son las cuevas donde viven ellos o sea lo que te sugiero es que observes alrededor si algunas cuevas afuera se ven también se ven bueno la idea es trabajar en esos lugares eso después si querés en el taller mañana lo charlamos ahí en el terreno con otros colegas bueno ok gracias más en detalle perfecto una más después si acasa el tiempo podemos dejar al final como para es solamente un aporte a todo lo que se estuvo comentando que no veamos solamente el tema de Ciro Bolsa una vez confeccionado tenemos que tener mucho cuidado en las bolsas que sobraron de la campaña anterior o las bolsas compradas porque es muy posible cuando la lleguemos a utilizar nos encontremos con experiencias más que desagradables por no cuidar a estos ratones o digamos con la especie que se trate con el mismo énfasis que lo hacemos en la bolsa si correcto perfecto si es muy importante eso algo lo comenté ahí de los hilos bolsa que quedan con grano es un fuente de alimento y es un foco recuerden que alrededor si hay alimento va a tratar de buscar anidar cerca de ese lugar y armar su colonia cerca de ese lugar entonces es importante tratar de retirar todo el grano y todos los hilos bolsa que estén ya casi en el final de su proceso bueno muchas gracias y agradecemos nuevamente a Marcelo por su presentación gracias gracias